Este es mi primer trago de cerveza, no la vean, que ya está casi vacía Este es Bayo, y este es el trago número 500 que se ha dado hoy Mírenlo como está, se cayó en el piso, está cabeceando solo Mírenle la carita Eso es para que sepan, que yo soy yo Y como yo nada más yo Y como se siente después de todo su trago No, yo me siento Y mira tú estás sentado Y por qué tú estás sentado en el piso ¿Por qué estás sentado en el piso?